Con el objetivo de reactivar la economía local y con el fin de acercar producto de calidad a las familias de la ciudad, se lleva a cabo la décimo sexta Feria del Pescado y Marisco, El Mar en Iztapalapa. Dicho evento se lleva a cabo en la macroplaza de dicha alcaldía y reúne a 32 restaurantes de la Nueva Viga, Canirac y el Programa de Emprendedores de la Alcaldía de Iztapalapa. En su conjunto ofrece más de 300 platillos con pescados y mariscos. Dicho evento se llevará a cabo del 15 al 19 de junio en un horario de 10 a 18 horas, la oportunidad perfecta para festejar a papá. Es importante destacar que el mercado de la Nueva Viga es el puerto más grande de México sin tener mar y ofrece más de 540 especies de pescados y mariscos comestibles del país y el mundo a la mesa de las familias. ¡Oh, qué barbaridad! A ver, a ver. ¿Ya pensó dónde va a celebrar su papá? Y si no eres papá, vete también allá a festejarlo. Si tus hijos no te quieren festejar, mandalos a la porra, vete a comer mariscos. ¡Qué imágenes! ¡Qué bárbaro! Vayas a festejar el Día del Padre, esa es la idea más linda de todas. Pero si no tiene hijos, no es papá, no tiene por qué no ir. Hasta el próximo domingo la alcaldía de Iztapalapa es la sede de esta feria del marisco y el pescado. Nada más vea que... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Eso! ¡No, por favor! Hasta dan ganas de ir a festejar desde ahorita, ¿no? Desde el día 15 hasta el 19 en la Esplanada de la Alcaldía. ¡No, no, 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 no! No, Samia, haz un reclamo serio, por favor. Sí. A la alcaldesa de Iztapalapa por no avisarme antes para transmitir desde ahí. Claro que sí. El gorrón a unos cuates, pero se ve buenísimo, se ve buenísimo. No, 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 no. Está bien. Gracias, Samia. Saludos a la clave de la burgada. ¡No, hombre, qué maravilla! El puerto más grande de México sin tener mar y está en la zona de Iztapalapa va a ser esto. ¡Guau! Y se abre el apetito viendo todo lo que hacen ahí.